Enhorabuena por la victoria, hoy también se ha puesto el partido de cuesta arriba, no tanto como ayer quizás, ¿cuáles son vuestras sensaciones ahora del equipo cara al partido de mañana? Gracias por... y no, al principio se nos ha puesto muy cuesta arriba, hemos empezado un valen defensa, nos han metido varios triples en situaciones que sabíamos que podían suceder, nos han metido varios triples y luego después del descanso hemos salido un poquito más fuertes, un poquito más activas, un poquito más en defensa sobre todo y eso nos ha permitido rebotear y salir en buenos contraataques, transiciones y un poquito un partido más vivo que en ataque estático nos estaba costando mucho. ¿Cuáles son las sensaciones del equipo cara al partido de mañana? Pues ganar o ganar, no hay más sensaciones, después esto nos ha dado un poquito moral, la segunda parte están un poquito más fuertes y viendo que podíamos remontar el partido, nos hemos puesto por arriba y al final hemos ganado y de cara a mañana sabemos que será un partido duro, Ferran no se va a ir de aquí sin ganar y aunque no se puedan clasificar, vamos a ir a la muerte. Muchas gracias.